El día de ayer, un hombre de 34 años fue detenido tras asaltar y herir con un cuchillo de cocina a dos menores de edad en el Parque La Bombilla, en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Alrededor de las 5 de la tarde, elementos del Centro de Comando y Control C2 Poniente recibieron reportes de dos personas heridas en el parque, ubicado entre las avenidas Insurgentes y La Paz quienes resultaron ser una pareja de 15 y 16 años respectivamente. Al instante en que iban a atender el altercado, los uniformados notaron la presencia de un sujeto con sudadera café que huía del lugar y a quien los testigos señalaban de haber asaltado a los menores. Tras una persecución, los policías lograron atrapar al sujeto, a quien confiscaron un celular, propiedad de uno de los jóvenes quienes relataron que se encontraban sentados en el parque cuando fueron interceptados por el sujeto, quien los atacó con el arma para quitarle sus pertenencias. De acuerdo con los reportes, la adolescente, de 15 años, presentaba un corte de un centímetro en el abdomen, mientras que el varón tenía una herida similar en el pectoral izquierdo. Sin embargo, tras una revisión médica se determinó que no requerían traslado hospitalario. El criminal fue detenido y puesto a disposición de las autoridades quienes lo trasladaron a una agencia del Ministerio Público de la Coordinación Territorial AOB-3 para comenzar con las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica. Conformación El Universal y López Dóriga Digital Fotos de López Dóriga Digital e Infobae Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments